El príncipe Serafín Había una vez un castillo enorme de color naranja. En ese castillo enorme había una habitación rosa. Dentro de la habitación rosa había una cama blanca que parecía una nube. Y metido en la cama blanca, se acurrucaba el príncipe Serafín. Serafín dormía profundamente. Soñaba que era una mariposa que volaba por el cielo azul. ¿Estaba tan relajado? Entonces sonó el despertador. El príncipe Serafín se levantó de un salto. Serafín era alto y delgado, como un espagueti estirado. Pero sobre todo era muy presumido. Lo primero que hacía cada mañana era mirarse en el espejo. Espejito, espejito, ¿quién es el príncipe más bonito? Se peinaba su melena, le llegaba hasta el tobillo y adornaba su cabeza con un lacito amarillo. A veces optaba por la moña roja. El príncipe Serafín pensaba que había llegado el momento de casarse y deseaba celebrar una gran boda. Hizo colgar un enorme cartel anunciando su oferta de compromiso. Soy un príncipe coqueto. Mi signo es Capricornio. Busco el amor verdadero y contraer matrimonio. Si deseas conocerme o te pica el gusanillo, no dudes en contactarme en mi Balcón del Castillo. Horario de visitas de lunes a viernes de 12 a 8. Lugar, Balcón del Castillo. Serafín se vestía con sus mejores galas para recibir a sus pretendientes y pretendientas. La vampira Casimira fue la primera en llegar, con un sombrero gigante y mucha crema solar. Era tan blanca que parecía un muñeco de nieve con colmillos. ¡Qué ganas de conocerte! Le decía a Serafín. Traigo un rico desayuno. Puré de calabacín. La vampira Casimira le colocó al príncipe un babero bordado de corazones y comenzó a darle la papilla velozmente. Serafín casi se atraganta. Cuando el príncipe se tomó la última cucharada, la vampira exclamó. ¡Ay, me ha entrado un poco de hambre! ¿Me preparas una pizza? Y se quitó con soltura la dentadura postiza. Este gesto a Serafín ya no le gustaba tanto. La vampira Casimira había perdido su encanto. El príncipe Serafín tuvo que excusarse para terminar con la velada. ¡Me molesta la barriga! Respondió en tono educado. Ya te llamaré otro día para invitarte a un helado. La segunda cita parecía más agradable. Era el brujo Don Pirujo, personaje peculiar. Estupendo amo de casa al que le encantaba limpiar. Te dejaré tu castillo como los chorros del oro. Mi barba es una fregona. Mira, así es como funciona. Don Pirujo se mojaba los pelos en un cubo de agua y los refregaba por el suelo intentando impresionar al príncipe para engatusarlo. Puedo limpiarte los mocos, las pulgas de tu cabello, los restos de maquillaje y las manchas de tu traje. Don Pirujo estaba obsesionado con la limpieza. Esto a Serafín no le terminaba de convencer, así que le dio al brujo una escoba y le pidió que se fuera a barrer el bosque. Llegó entonces una rana que decía llamarse Juana. Contaba que era una joven doncella encantada y que el beso de amor de un príncipe rompería el hechizo. En cuanto vio a Serafín, se abalanzó sobre él. Sé que soy muy impulsiva, pero no puedo evitarlo. Me derrito por tus huesos. Déjame que te dé besos. La rana Juana tenía la lengua tan larga como un elástico y la enroscaba en el delicado cuello del príncipe. Serafín estaba asfixiándose y no paraba de toser. Esa rana es muy pesada, todo el rato está enganchada. El príncipe sofocado lloraba desconsolado. Se acabó tu tiempo. Tengo que atender a mi siguiente cita. A pesar de los fracasos, Serafín no perdía la esperanza. Estaba ansioso por encontrar un amor puro y verdadero. Era el turno del siguiente pretendiente. El sireno Macareno. Con su gran cola de pez. ¿Pudiera ser que Serafín tuviera suerte esta vez? Esta especie de pescado se acercaba lentamente dando coletazos. Era más calvo que un choco de mar y tenía una clara intención. Cuando estuvo frente al príncipe, le miró fijamente a los ojos. ¿Tú quieres ser mi marido? Te voy a ofrecer un trato. Si me das tu cabellera, yo me caso de inmediato. A Serafín no le gustó en absoluto el acuerdo propuesto. Y bajo ningún concepto iba a compartir su melena con nadie, pues bastante esfuerzo le costaba mantenerla tan brillante y sedosa. Ponte algas en la calva y fórmate un peluquín. Le contestó firmemente el príncipe Serafín. El amor que tú ofreces es falso e interesado. Por eso lo tengo claro. Yo no te quiero a mi lado. Al escuchar estas duras palabras, el sireno Macareno se marchó relatando y gruñendo. ¡Te arrepentirás de esto! Gritaba malhumorado. Rechazarme a mí. Y el príncipe Serafín, en su torre de marfil, suspiraba pensativo mirando al horizonte. ¡Ay! ¿Será que no existe mi medio limón? Quizá deba asimilarlo. Creo que tendré que aguantarme. Si esto sigue igual de mal, sin boda voy a quedarme. Apareció pisando fuerte la gigantona Ramona, con un vestido de novia blanco. Era floja y remolona, pero sabía cómo conquistar al príncipe. Muy segura de sí misma, le hizo una proposición. Soy una bella durmiente. Conseguiré enamorarte. Comprobarás que no ronco y conmigo querrás casarte. Como al príncipe Serafín le encantaba dormir y valoraba mucho el silencio, le pareció una propuesta muy sugestiva. Así que quiso darle una oportunidad a la giganta. Si es cierto lo que me cuentas y no me estás engañando, nos casamos ahora mismo porque lo estoy deseando. Ramona sacó apresuradamente una almohada de su bolso, se retumbó delante del príncipe y se quedó frita. Era verdad que no roncaba, parecía una giganta adorable. De pronto, unos estruendos sobresaltaron la tranquilidad del momento. Y un fuerte viento comenzó a soplar. ¿Eran relámpagos? ¿Un huracán? ¡No! La gigantona Ramona sí que roncaba. ¡Pero por el culete! Eran pedos espantosos, sonaban como trompetas. Serafín salió volando dando 20 volteretas. ¡Socorro! Serafín pedía auxilio desesperadamente. Estaba realmente asustado, revoleado por los aires. Serafín fue rescatado por la pirata Renata, que cabalgaba en un caballo negro. Cuando el príncipe abrió los ojos, se quedó prendado de la sonrisa de la joven. Renata no era agraciada, pues le faltaban los dientes. Tenía pelo en el bigote y una verruga en la frente. Era una mujer guerrera, valiente y aventurera. No usaba desodorante, pero vestía elegante. Serafín se enamoró de ella nada más verla. ¡Oh, qué hermosura! A la pirata Renata se le salió un michelín. Se moría por agarrarlo el príncipe Serafín. Eres la mujer perfecta para mí. Si te regalo un anillo, ¿querrás casarte conmigo? Le preguntó el príncipe a Renata, pero la pirata negó rotundamente con la cabeza. Yo no me quiero casar, ni contigo, ni con nadie, pues soy libre como el viento y más feliz que un pimiento. Tú, enamórate del mar, de las estrellas, del cielo, de un buen filete guisado con salsa de caramelo. ¿Por qué andas empeñado en encontrar un amor? Mejor bañate en el lago, yo te presto el flotador. Recógete una coleta, paséate en bicicleta, escucha a los pajaritos y come unos huevos fritos. Deja ya de lamentarte porque no puedas casarte. ¿No tienes otra ilusión? ¡Búscala en tu corazón! El príncipe se quedó anonadado con la boca abierta. ¿Cuánta razón tenía Renata? Había algo que Serafín siempre había deseado hacer y nunca se había atrevido. Levantó la mirada y con la frente alta se sinceró. ¡Ay, mi sueño es ser bailarín! confesaba Serafín. ¡Bailar la danza africana, el tango y la sevillana! ¡Pues lucha por ello! Contestó Renata con su sonrisa mellada. El príncipe se levantó enérgico, dio las gracias a la pirata y se fue corriendo disparado como un cohete. Buscó en el baúl de los recuerdos hasta encontrar unos zapatos de tacones relucientes. Se los calzó y empezó a taconear con todas sus fuerzas. Y mientras bailaba y bailaba, se sentía libre como una mariposa que volaba por el cielo azul.